qué bonito monecer así el mar la vuelta de sol y esta brisa realmente esto sea una bendición buen día familia así empieza este vídeo muy bien gente en actividad en actividad en el día de hoy ahora mismo nos vamos a disfrutar un poquito de la playa hace mucho aire y se está nublando un poco el día pero la familia quiere ir a la playa así que ahí vamos a estar mostrándole un poco de la playa de forma y todavía no hemos decidido cuál vamos a ir estamos ahí en debate pero después de seguro miramos y vamos a estar disfrutando de la piscina nos vemos nos vamos a la playa bueno y aprovechando este esta parada aquí en lo que es la playa en todo lo que es el muelle de aquí de formales para darle un poquito de esta de esta ciudad de esta parte de la ciudad que me encanta ya por ahí tenemos un vídeo pero no quise dejar de pasar por actos actualizarle cómo se ve ahora mismo en esta parte de formales y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ustedes son mi familia. De Formae Beach ahora mismo seguimos disfrutando.